Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. ¿Vale? Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAE tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional. Fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Ok? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Ahora dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas.